Es espectacular lo que va a pasar, ellos están presentando románticos festivaleros el 23 de octubre en el Teatro Ópera aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas las conseguís por Tiquetec, son el dúo de folclore más convocante del momento. Y la verdad nos encanta que vengan. Estoy viendo mi look y podría ser un Campedrino. ¿Sabés que sí? Yo soy el tercero. ¿Sabés que siento que es y practico un poco? Sumate. No, mentira, tienen un talento increíble. ¿Los presentamos? Sí, los presentamos. ¡Con nosotros, Campedrino! ¡Campedrino, talapena! ¡Campedrino, talapena! Pasión prohibida, el amor sin salida, un juego, un pacto silencioso, algo peligroso que me va a estallar. Un final que me destroza el alma, pero me da calma, no tenerte más. Pasión prohibida. Me escapo de ese gran error y de estar pendiente a este falso amor. Me duele tenerte tan cerca y encontrar tristeza en esta decisión. Entre sombra y de estar pendiente a este falso amor. Entre sombras y mentiras vi, y aunque estemos juntos muero de dolor. Mi pasión prohibida. Mi pasión prohibida. Mi pasión prohibida. Un amor sin salida. Mi pasión prohibida. Un juego, un pacto silencioso, algo peligroso que me va a estallar. Un final que me destroza el alma, pero me da calma, no tenerte más. Mi pasión prohibida. Un amor sin salida. Un juego, un pacto silencioso, algo peligroso que me va a estallar. Un final que me destroza el alma, pero me da calma, no tenerte más. Pasión prohibida. Pasión prohibida. Pasión prohibida. Hoy te miro a las redes, ya ni somos amigos Todo huele a pasado, no sé dónde fueron los sueños perdidos Y aunque sé que tenemos diferentes caminos Yo no dejo de amarte, sufriré esta llanta aunque no estás conmigo No me sale dejarte, no me sale el olvido No me sale negarte y que no estés conmigo No me sale soltarte, aceptar que te has ido No me sale no hablarte y que uses tus labios No sea conmigo Hoy te miro a las redes, ya ni somos amigos Nuestra foto borraste, te muestras con alguien que no he conocido Nunca me reemplazaste, no me doy por vencido Y no dejo de amarte, sufriré esta llanta aunque no estás conmigo No me sale dejarte, no me sale el olvido No me sale negarte y que no estés conmigo No me sale soltarte, aceptar que te has ido No me sale no hablarte y que uses tus labios No me sale no hablarte y que uses tus labios Y no sea conmigo No me sale conmigo No me sale dejarte, no me sale el olvido No me sale negarte y que no estés conmigo No me sale soltarte, aceptar que te has ido No me sale no hablarte y que uses tus labios No me sale negarte y que no estés conmigo No me sale negarte y que no estés conmigo Bravo, bravo, qué lindo Tremendo el último lanzamiento de Campedrino Y la primera pasión prohibida en la novela de Tumbre La novela de Tumbre Por favor Un poquito romántico ahí Pero qué grande Sabe una canción linda, muchas gracias Qué linda, espectacular y la energía que hay hoy en el estudio, qué hermoso. ¿Es la primera vez que componen para una tira o que un tema de ustedes representa una tira? Sí, es la primera vez y fue una locura, fue una locura porque en principio algo que nace de uno, que sale de la mente, de un sentimiento, de una melodía, que surgió acá, fue la última vez que vinimos en Morphe. Mirá vos, qué bien, estas cosas pasan en la peña, viejo. Y charlando ahí, bueno, Carla nos dijo, está por salir esta novela, se llama así, Pasión Prohibida, y nosotros dijimos, tenemos una canción que se llama Pasión Prohibida que le hicimos hace un tiempo, se la mostramos, le encantó a todos y bueno, hoy escucharla en una novela es increíble. Esa es la novela, claro, qué linda historia. Y acá en la peña encima. Son las cosas que pasan en la peña. Exacto, de verdad pasan estas cosas, pasan muy seguido, sí, sí.